Oigan, Itatí Cantoral quiere ser la nueva reina del TikTok. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? ¡Miren nada más! En exclusiva, Itatí Cantoral sigue los pasos de Erika Buenfil. La actriz junto a su hija María se hicieron virales bailando en una plataforma digital. Para Itatí, esta es una forma brillante de convivir con su hija. ¡Empezamos a la limpiada! ¡La manita limpiada! ¡La manita limpiada! ¡La manita limpiada! Si no puedo sacar a mis hijos de las redes sociales, pues entonces me uno con mi hija, ¿no? Entonces comparto un momento con mi hija y en vez de estar satanizándola, porque entre más prohíbes, más quiere. En vez de estar todo el día, que ya dejes las redes, que no te metas al TikTok, que bla, 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 bla. Y dices, bueno, está bien, a ver, enséñame, y ahí voy. Y ya, y te diviertes, compartes y te vuelves empático con tus hijos. Y no solo se ha convertido en un pasatiempo para la actriz, también en una forma de realizar ejercicio. Yo ayer bajé un kilo, ¿eh? Se los recomiendo a todas las señoras, en serio. A usted que le va a aflojar ir al gimnasio, júntese con su hija en el TikTok y va a ver, de acá que se prenda el baile y lo hace. Una hora de gimnasia. Y Tati Cantoral pronto comenzará grabaciones de la telenovela La Mexicana y el Güero, la cual protagoniza con Juan Soler y en donde Gala Montes será su hija. La historia es padrísima. Yo quería trabajar con Nicandro. Es una historia que me gusta. Es una historia diferente en el sentido de que nadie está descubriendo el hilo negro, pero es un personaje que yo quiero hacer, que lo voy a disfrutar mucho. Antes de despedirse, Itatí bailó el popular remix que ya tiene miles de visitas junto a Gala Montes. Para hoy, Jonathan Barajas. Ahí está, ahí está, Itatí. Oye, es que está muy divertido. En el tren del TikTok, ¿ves? Es que los niños nos meten. Exacto. Ya a las adolescentes ya les damos pena, pero pues... Y mi mamá dijo, mamá, por favor, tú no, mamá. Sí te encargo que tú no. Y yo, no, no te preocupes. Tengo ahí como cuatro, porque hace mucho esta cuenta se llamaba Musical.ly. Ah, sí. Y entonces lo abrimos y hacíamos videos. O sea, tú ves, los videos que yo tengo son de ellas chiquititas. Y entonces me dijeron, por favor, tú no, no, en serio, no. Pues tienes que... Oye, diles que no se avergüencen de su tía, la Gali, que cualquier cosa uno lo hace por nosotros. No, pero Mateo tiene otra edad, entonces. Claro, son de edades distintas. Oye, pero el otro día hicimos uno y ya ves que nos lo bajaron. Bueno, pero... Pero si ves cosas peores, bueno. Ya te dijo Pepillo que ya te perdonó. Ay, ya Pepillo, le mando saludos.